Sean bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, hoy les voy a mostrar a la diosa de Puerto Rico que los representará en esta competencia del Miss Universo 2022. Esta morena que realmente está haciendo un trabajo impecable, a mí me encanta esta mujer. Ella puede alzarse con ese título internacional, es muy completa, una chica muy inteligente, una mujer que siempre va un paso adelante y ella está haciendo un trabajo impecable. Siento que Puerto Rico ha estado punteando con sus candidatas siempre, el nivel nunca lo han bajado, así que creo que Puerto Rico este año podría llevarse también ese título internacional. No sé qué piensan ustedes, quiero que acá en los comentarios me digan qué opinan de esta candidata, ¿será que este año este país logra alzarse con esa corona de Miss Universo? De verdad que lo pueden lograr porque tienen a una mujer maravillosa que lo está haciendo increíble, ella es despampanante, a mí me encanta esta mujer.